Amén. Queridos oyentes de Werner, aquí estoy el sacerdote Panircelon Santiago para ayudarles a reflexionar en este día con el mensaje. Todos nosotros y en nuestra vida cotidiana caemos en los errores. Cientos seres humanos no somos perfectos. Somos una mezcla compleja de las imperfecciones. Hoy Jesús nos invita para que todos nosotros busquemos la solución, mejoremos nuestra calidad de vida con la ayuda de Dios, con la ayuda de uno mismo y también la ayuda de los hermanos y hermanas. Cuando escucho este evangelio, esas lecturas de hoy, siempre recuerdo mi cultura. Siempre cuando algo pasa en la comunidad, ahí están unos mayores. La familia para ayudarnos a levantar. Cuando una persona no les ayuda a su hermano o hermana quien falla en su vida, no solamente él o ella está condenada, también yo, quien no le ayude en el crecimiento de él. Por eso, todos nosotros tenemos como cristianos, seguidores de Cristo, la responsabilidad, corrección mutua para ayudar a los hermanos y hermanas. Es una responsabilidad Dios nos da. Dios nos ha encomentado para que todos experimentemos esta salvación. La salvación no solamente para mí, no solamente para unos elegidos, consagrados, es para todos nosotros, a hijos, a hijas de Dios. como yo diariamente con mis palabras, con mis acciones, ayudo a mi hermana o a mi hermano, para que ella también pueda experimentar esta salvación. Ojalá todos nosotros, teniendo este camino recto, escuchando la palabra de Dios, podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas, para que ellos también puedan saborear esta vida de Cristo en su vida cotidiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!